Antonio, ¿te ha convencido algo el padre Cárdenas? En absoluto. ¿No te ha convencido? Porque yo espero... Pero ¿tú reconoces que hay una actividad en el ser humano que no está marcada por las leyes de la materia? Creo que el cerebro, la neurología, todo es una derivación, una evolución de la materia. Yo creo, he dicho antes en la teoría de la evolución, y yo voy a morir, quiero morir, y creo que voy a morir con la misma tranquilidad que el padre. Yo quiero añadir algo a esto. Él quiere, piensa que muere tranquilo porque no es el final, y yo pienso morir tranquilo porque sé que es el final. A ver, Carrera, usted no sabe que yo lo soy. Usted tiene una manera de huir que comienza con la presuposición de que lo único que existe es la materia. Defíname materia. La existencia del universo, la materia. Eso no es definición. Materia. ¿Cómo se define una cosa en ciencia? Energía. Se define por sus actividades. Energía. Eso no es una definición. Bueno, creación. Tampoco. Tampoco. ¿No? La definición es... ¿Cómo define usted la materia? Materia es todo y solo lo que actúa por una de las cuatro fuerzas que no conocemos. ¿Cuáles son? Gravitatoria, electromagnética, nuclear fuerte y nuclear débil. Bueno, todavía no hay una teoría de las fuerzas que las unifique a las cuatro. Pero hay las cuatro. Hay las cuatro. Y eso me basta para definir a la materia. Mientras no hay una ley que defina las cuatro unos, no hay una explicación unitaria del universo. Yo no estoy hablando de que hay una explicación única. Estoy hablando de lo que define a la materia, que son esas cuatro fuerzas. No he dicho única, he dicho unitaria. Pues me da lo mismo que le llamo unitaria que única. No, la diferencia entre los conceptos es muy grande. Yo estoy diciendo que existen esas cuatro fuerzas que definen a la materia. ¿Qué es feliz creyendo eso? ¿Yo soy feliz no creyendo? No he metido nada de creyente o no creyente en lo que estoy diciendo. Estoy diciendo simplemente lo que define a la materia. Las cuatro fuerzas, estoy de acuerdo. Pues entonces, dígame, ¿cuál de esas cuatro fuerzas explica una poesía? La materia emerge, de la materia emerge una facultad espiritual, que se llama espiritual, y para que entienda la gente... La armamos entonces. No, ¿qué pasa? Es que el espíritu está en el hombre. Nosotros tenemos espíritu, tenemos... Defíname espíritu. Espíritu. Lo que no es materia, pero es producto de la materia. Magnífico. De modo que la materia hace algo que no es materia. Sí, es capaz. Pues no es capaz. Bueno, usted lo piensa... Porque la definición de la materia se hace por esas cuatro fuerzas. Claro. Y eso solo modifica la materia. Es lo único que hace. Pero tú reconocerías la existencia del espíritu. Sí. Pero muere con la materia. El espíritu no es materia, ni puede serlo. Bueno, muy bien. Pues usted piénselo, no me va a convencer nunca, ni porque le ve mal la voz. No es una cuestión de... El Padre Carrera pone énfasis, pero no es que... No, no, no. Ni porque me ponga a que define la materia. Yo no tengo por qué definir la materia. Porque si no, no sabemos de qué hablamos. Yo sí sé de qué hablo. Pues si no sabe definirlo. No sé de qué hablo. Si no sabe definirlo, no sabe de qué hablo. No, pero si yo sí lo hablo. El Padre Carrera, yo creo que lo que quiere decir es que hay actividades humanas, actividades humanas que tienen que ver con la capacidad para... ¿Por qué razón para disfrutar de la muerte y nada y el hombre que procede del animal igual, una evolución? Ya, pero los hombres no tienen esta capacidad. Sin creer que Dios ha creado al hombre. Entonces yo le entiendo su fe. Yo le entiendo... ¿Por qué él no entiende mi falta de fe? Porque él no tiene la generosidad que yo tengo de... ¿Por qué él está considerando que en el hombre hay una realidad que no se explica por las cuatro fuerzas que definen a la materia? Bueno, ¿y por qué usted tiene que hablar con un tono dogmático de superioridad sobre una persona que no cree en eso? Pero usted... Que no es cuestión de que... Yo lo respeto a usted. ¿Por qué usted no me respeta? Bueno, porque estamos hablando en lógica, señor mío. ¿En lógica la fe? En lógica de explicar... No, usted... Escúcheme si quiere explicar lo que quiero decir. Escucho. Si el hombre tiene una actividad... Escuche, escucho, yo no me acaloro. Si el hombre tiene una actividad que no se puede atribuir a las cuatro fuerzas de la materia, tiene que haber una realidad distinta de la materia como causa de esa actividad. Eso es lo que yo he estado diciendo al decir que en el ser humano no puede explicarse todo en términos de la materia. Y con esto, si en el ser humano hay algo que no es materia, entonces tengo derecho a preguntar acerca de ese algo y de su supervivencia o no supervivencia.